Comienza el goce, se arma el vacilón, se presentan todas las orquestas del mundo, a sonar sus éxitos, aquí en Concierto Caribeño. Bienvenidos al super espeluque musical, gozalo. Bueno, ¿cuánto tiempo? La edad es que aproximadamente del 85 metido en este cuento de la champeta criolla. Bueno, cuando comenzamos con el rey, en el 80, el rey muy pequeño, de 412, 412, pues el primer toco que hicimos en Catana hicimos como en el 90 y pico, algo así, en un barrio lo que es llamado San Francisco. En ese tiempo se manejaba mucho la música africana, la música africana, y había muchas personas aquí de Cartagena, de Cartagena que viajaban a lo que es Nueva York, a traer música africana, lo que es Nueva York, París, Francia, Johannesburgo, Suráfrica. Y le traían más que todos los discos buenos a máquinas como El Conde, como El Parrandero, El Sabor Estéreo, y nos tenían como que bloqueado con eso la música africana. En ese entonces se nos dio por hacer música criolla. El primer tema que se hizo en la Organización Música de Rey de Rocha, Criollo, Güell, El Tarpicón, de Hernán Hernández, y en Cusiva, sí, señores, cuando salió ese disco, o sea, que la idea de hacer música criolla, hubiera acá de OMR, la Organización Música de Rey de Rocha, y cuando poníamos los discos esos de Hernán Hernández, los mismos, los mismos corresponsales que viajaban a Nueva York, traían música, ellos quedaban admirados, no se creían que el disco era más que todo colombiano, porque ellos no le cantaban en español, sino que cantaban en la lengua palenquera, más bien en la lengua palenquera, yo diría que no, sino que echando el buste, ¿entiendes? Y ellos como que los africanos, ellos estaban radicados en Estados Unidos, y en Estados Unidos lo que se les llama que se maneja es inglés, así que ellos echando el buste, yo pensaba que los africanos grababan en francés, y en otro idioma, el idioma de ellos, que no me acuerdo el nombre ahora, y ellos decían, no, que ese disco es bueno, que ese disco no lo trajeron, o sea, y pensaban ellos que el disco era bueno, más que el disco era aquí criolla, cuando ya subo un boom que escucharon, la champeta criolla, ellos decían, no, este es más bueno, porque este demora más en el espeluque, ya que el espeluque del africano es cortico, y tenía uno que estaba pegándolo ahí, pegándolo ahí, y acá en la champeta criolla, nosotros le hacíamos un espeluque como de, 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 tres, dos minutos y medio, en el espeluque que se mantenía ahí, el espeluca, el espeluca y la guitarra ahí, y esa era la sabrosura, que uno no podía estar aquí devolviéndolo tanto, porque el espeluque demoraba mucho, y, era el EP, el EP, el EP, cuando salía una muestra nosotros mandábamos a hacer unos discos, y, mandábamos hacer, lo que era, perdón, los acetatos, en el EP, mandaban por decir 50 muestras, de las 50 muestras, tú sabes que traía, cada, 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 cada cara traía 3 discos, de, por todo, eran 6, 6 temas, Sí, 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 pero si eran seis, venían por 16 y dos, dos Remy, más que todo Remy era el que se pegaba, le metía, el Remy era el pianito, en ese tiempo no era batería, sino el pianito, el SK-5, sí, el apagón, el apagón. ¿Cuántos temas de otros? Yo diría que en la africana siempre nos manteníamos como número uno, en la africana, y en la criolla que se diga, porque si se habla de refectorio aquí, explicó que más discos tiene, más refectorio criollo de rey, la mayoría de todos los temas de rey son clásicos, tú vas a hacer una fiesta con el rey, con clásicos, y ahí tú vas a escuchar puro éxito, y no vas a escuchar ahí que discos, todos los discos que hubieron de rey, los clásicos, todos son éxitos. Bueno, la verdad es que es un orgullo para mí, siempre dando la gracia a Dios, cuando comenzamos, comenzamos como para allá en el pueblo, en la población de Rocha, 4 o 12 para vender cerveza, para vender cerveza, pero nosotros viajamos a Cartagena, nosotros estábamos radicados en Rocha, viajamos a Cartagena, Rocha es un pueblo de Bolívar, viajamos a Cartagena, y traíamos la música africana, y entonces cuando hacían los toros en Rocha, iban muchos, muchos personas de Cartagena por allá, y veían, no, así, esto hay muchos temas que tiene el conde, exclusivo allá, rey lo tiene allá, este pico, o sea, pico de 4 o 12, porque la caja que tenían nosotros, se llamaba rey de reyes, y decían, no, ese pico, los exclusivos que tiene el conde en Cartagena, los tiene acá, y se le dio a unos paisanos, radicados en Cartagena, por llevar el pico a Cartagena. La buena primera presentación por la música, más que todo, no era por volumen, sino por la música que tenía rey, que era música aplicada en este tiempo, y el primer baile, eso hubo un éxito, recuerdo yo, que la entrada era, creo que me hicimos acuerdo, a cien pesos, a cien pesos en ese tiempo, cien pesos una entrada, y cincuenta las mujeres, jajaja. Bueno, este, la aplicación, la época del acetato, la placa, el que está en LP, o ahora... No, 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 inclusive, no, 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 la verdad es que cuando salió la idea, sí que los computadores, los CD, yo no estaba acuerdo de eso, ¿me entiende? Cuando los LP, no existía la piratería que había ahora, ¿me entiende? Y cuando, cuando el acetato, se ganaba más plata, uno como productor, ya que yo soy productor, una copia yo en ese tiempo, en, como en el 90, una copia de un disco, pues cuando no mandaba hacer el acetato, mandaba hacer los discos, venían por 16 temas, y si tú tenías pico de cualquier pueblo, porque no se los vendían a los de Cartagena, sino a los de pueblo, eran 6 temas, y yo cogía el acetato, eran por 16, tú quieres tal tema, yo cogía y les rayaba, o sea, si son 6, por lo menos, son 6, yo cogía un, puede decir, como un clavo, y rayaba los 5, y quedaba sonando en el acetato un solo, y lo vendía uno en una cantidad de 50 mil pesos, cuando 50 mil pesos en ese tiempo eran como medio millón de pesos, ¿entiendes? Pero esta piratería dañó todo. Bueno, primero que todo, hoy es una fecha muy especial, que Álvaro Gómez es amigo, y lo conozco hace rato, tras el cumpleaños, me comprometí con él y con los seguidores, llegué temprano hoy y hacerle un buen espectáculo, ya veo que uno se prepara con ciencia, más que todo, más que todo, los temas que vienen a sonar hoy aquí en Sincero, son los temas que vienen incluidos en el volumen 53, que sale al mercado a finales de mayo. ¿Qué artista y como nombre de esos temas? Bueno, artistas, diría que uno de los que más está sonando en Cartagena, que en estos momentos, en estos momentos, para mí y para todo el mundo, es más pegado que es Mr. Blas, eso está pegado en todas partes, es uno de los artistas más pegados al momento. Mr. Blas también tiene un cantante que se llama Kevin Flores, que es de danzar, y está manejando los dos géneros, lo que es la champeta, la champeta moderna y el danzar. Ese es Kevin Flores, también viene el Twister, que también está muy pegado, también viene cantantes de experiencias como Charles King, como Louis Togwer, y mi compadre Álvaro Me también, que lo voy a poner a grabar. ¿Listo? Bueno, 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 bueno. Bien, bueno, bueno, bueno. Yo quiero ver, si no lo puedo, suelta, en gira. Yo quiero ver lo que sea, pero vamos a tomar peluques. Yo quiero ver gorra, zapato, siga, de la cielo, de tal lo que sea, pero vamos a tomar peluques, el gobal del 53. y no 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 ah 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 y y y y y y y y y a la buena por lo que sea en el mundo 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 Uno, dos, tres, 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 tres ¡Que bueno se va a hacer, preparo para lo que va a matar, va a matar, vengo del mundo en el gorda! ¡Yo quiero ver, Matillas! ¡Porque hay sorprendida a Matillas! ¡Que sea buena, que la una, lo que seas, que sea, que sea, lo que sea, lo que sea! ¡Fue lo que sea! ¡Fue lo que sea, pues! ¡Dos, tres, 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 tres! no 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 para mí y pero para y pero y y y y y y ah no 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 Les vano para la bicicleta, no hay más, no hay más ¿Qué ha dicho a ustedes? ¿Qué ha dicho a ustedes? Que ustedes se comportan bien, nosotros nos preguntamos ¿Pero el fútbol de paz sin pelea? Porque el reinatista que se respeta, los primeros El reinatista que se respeta, sube la camiseta Puedo decir, reinatista ¡Concierto caribeño! ¡Suscríbete al canal!